Estamos de vuelta mi gente con otro video En este video no voy a hacer un proyecto Sino voy a hablar de este solenoide De como probarlo Y como funciona Vean este que tengo aca Este esta casi nuevo El del motor mio se ha dañado Asi que he tenido que comprar este Y como he hablado en un video Ya de esto Pero no he dicho como se prueba Ni como funciona Asi que en este video hablaré Algo sobre esto Aqui vemos que tiene dos cables Un verde y un amarillo Y lo voy a entrar De nuevo aca Y vamos A seguir con esto Lo entramos Y aca esta Ahi es donde debe estar Asi que vemos que tiene Aca tambien dos terminales Con tuerca Y dos cables uno amarillo Y uno verde Asi que voy a buscar Una bateria de 12 voltios Que es esta que tengo aca Si la bateria Es de menos de 12 voltios Y es de motor El solenoide Asi que voy a buscar Asegurense que tenga 12 voltios Aqui estoy midiendo el voltaje De la bateria Para asegurarme Ya que si tiene menos voltaje La bateria El solenoide No se va a accionar Ya que es como un relay Y vean aca Tiene un negativo Y un positivo El solenoide No importa Lo pueden colocar De cualquier lado Igual se acciona No hay positivo Ni negativo Escuchen el clavo Como suena Cuando lo coloco En la bateria Pueden poner el amarillo En el positivo Y el verde En el negativo Igual funciona Escuchen el clavo Eso es que se esta Accionando dentro Ahora lo voy a poner En continuidad El multimetro Ven aca Esta en continuidad Y en los dos terminales Donde esta la tuerca Le voy a poner El multimetro Aca Para que vean Que función hace Cuando Lo estoy Energizando Ven aca Esta en continuidad Le pongo Uno aca Y el otro aca Escuchen como pita Para que se pueda ver Mejor Escuchen aca Miren como pita Suena el clap Y empieza En seguida A pitar Esta es un prueba Que le puedes hacer Para saber Si esta Bueno A veces sube el clap Pero los terminales Interno No se estan Accionando Y por eso Tu moto De seguro No enciende Ya que dentro Que tienes Los terminales Que unen A estos dos Que estan Aca Y voy a utilizar Esta fuente De 12 voltios La voy a conectar Para que vean Aca Y voy a buscar Esta bombilla Y voy Voy a ponerlo En serie Voy a poner Estos dos cables Lo pondré Junto Vamos a conectar Esto como si fuera A probar Un interruptor Común y corriente Asi que voy a poner Estos dos Ven aca Entonces voy a poner Uno de la bombilla Lo voy a poner En el termino En uno de los terminales Del solenoide Y el otro de la fuente En el otro Terminal Donde esta la tuerca Del solenoide Esta tambien Es otra prueba Que le puedes Hacer Para saber Si esta funcionando Si no tienen El multimetro Para ver Continuidad En el solenoide Pueyquito Relay Choncho Todos Esos nombres Que le llaman Que lo han dicho En el video Escuchen el clap Escuchen el clap Dentro Los terminales Se unen Y por eso Esta bombilla Está encendiendo Se unen Estos dos La corriente Pasa Y enciende La bombilla Lo acciono Y enciende La bombilla Si te gusto El video Suscríbete Dale like Y comparte Y hasta el Próximo video